de la semana y por ello una vez más en peligro de abandonar castigada el show de mañana ahora entre Carla y Alejandra se encuentra el segundo panelista más votado de la semana y por Alejandra Alejandra Carla Alejandra Jaramillo le voy a pedir a Liliana por favor Alejandra como ya es de conocimiento tenemos que entrar en el cara a cara cada una de ustedes va a tener tres minutos para este cara a cara un minuto para cada una y un minuto al final para el careo el tema es hace unas horas Cardi B se declaró culpable de asalto en tercer grado e imprudencia temeraria con dos hermanas en un club hace tres años al declararse culpable la cantante no iría a la cárcel y solo prestaría 15 días de servicio comunitario como pena está este acuerdo al alcance de todos o es un trato de favor tiempo yo es de humanos errar y de sabios rectificar no se nos puede olvidar que cada acción tiene una reacción no importa si eres famoso o rico esta muchacha cometió e infringió la ley hace tres años dando un feísimo espectáculo creo que 15 días es muy poco pero ella está asumiendo su responsabilidad y ahora que es madre está dando el buen ejemplo no solamente dio dinero en la escuela que fue para fortificar el departamento musical y de artes o sea que Cardi B está tratando de hacerlo bien y está actuando en amor está actuando pro al prójimo 20 segundos me encanta lo que está haciendo me parece un poco vulgar su música pero el target de ella para el target de ella lo está haciendo bien así que se lo aplaudo está sembrando bonito y más adelante va a recoger bonito estoy segura que está haciendo en The Bronx una gran diferencia Cardi B baby you got it good for you Alejandra bueno sabes que yo pienso que el hecho de que ella se haya declarado culpable fue una manera de evadir este cargo de ir a prisión que tenía ella iba a ir a prisión si es que no se declaraba culpable entonces fue una manera también astuta e inteligente de reaccionar ante un hecho pues que fue un escándalo público algo que no me gustó fue que haya resaltado o realzado el tema de su atuendo y cuando la prensa le preguntó cómo se encontraba porque definitivamente hay dos víctimas en esta situación una más que otra ella dijo que siente que se ve bien porque fue de blanco impoluto vestida llamando la atención sabiendo que la prensa iba a estar ahí incluso se tomó el tiempo para tomarse fotos con sus fans lo que yo creo es que tienes que ser congruente con tus palabras y si quieres darle un buen ejemplo a tus hijos tus acciones también tienen que hablar por ello no tengo nada más que decir empieza de cara a cara te queda un minuto nos queda un minuto bueno yo te quiero decir liliana que te agradezco que en esta ocasión se haya debatido del tema y no hayas tenido nada que decirme te alegres gracias a dios porque si no quedas bien mal esto no se trata de ecuador versus venezuela esto no se trata de seguidores orgánicos o no orgánicos y lo voy a dejar hasta ahí para no hacerte quedar mal madre porque yo te demostré desde el día uno que yo soy tu amiga y te extendí mi mano y tú lo sabes que es así lo he hecho con todas lo voy a dejar hasta ahí se trata de conexión con el público y en amor no puedes dar una cara en camerino la honestidad primero ok tomar ese recurso por cuatro semanas consecutivas no está bien este es un debate cara a cara para hablar sobre un tema y el tema era cardiví agredir a un compañero no está bien hay que hablar sobre los famosos no matarnos entre nosotros no tengo nada más que decir vayan a sus lugares señores en casa usted usted es el que tiene el poder de mandar a una de ellas dos a su casa castigada para que vuelva la semana que viene con una exclusiva aquí en siéntese que pueda entre a siéntese quien pueda puntocom y bote ya usted es el que anda con el poder eh muchachas gran gran trabajo sé que va a ser un día complicado eh aleida uy ya hasta calor me dio tenía frío ya tengo calor pero está bien me gusta lo intenso me gusta lo frontal perfecto esto es siéntese quien pueda lo dejamos con enamorándonos muchos cariños hasta mañana vámonos y 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